amigos pues nos ubicamos aquí en nuestro lugar en cruz nueva de estancia la virgen y vamos aquí a disfrutar de una deliciosa granizada ya que estamos por aquí lo que si las primas se nos adelantaron porque como estaban grabando un vídeo de actuación y se vinieron las primeras veníamos platicando con la prima gris hay mucho carlos que venderán allá arriba entonces empezamos a platicar que aquí al gran y san entonces decidimos quedarnos aquí comprar una gran sí por eso decidió grabar lo que viene a sorprender a que las primas y no invitan el hombre es que debe invitar así dicen bueno bueno estamos aquí en este bonito lugar que es aquí en cruz nueva bueno entonces como hay licuado también le vamos a disfrutar de un licuado yo quiero uno vosotros también quiero un cinco a lo que va que voy a llevar un licuado porque la muñeca y el yo están en la casa la lidia se fue a una reunión porque como ya va a empezar el mando a estudiar entonces hoy hubo reunión a la escuela y por eso que ahí se fue y llevar todos los patógen yo pensé que vino ahí también no a las ocho se fue a la escuela porque como te digo fue a la reunión del mando ajá cumplieron los patógen ahí pensé que ella ya estaba así no solo ellos ellos y yo estamos aquí bueno entonces la verdad que no no habíamos pensado de comprar granizadas pero convivimos a las primas de que se nos antojó bueno al menos yo no había pensado Dios yo tampoco yo te decía ojalá que haya algo hay algo de comer en el camino como a veces hay frutas y todo eso alguna fruta pero como como el tomate hay granizadas me decidí por las granizadas seguramente está haciendo un poco de calor todo es el flujo acá si en el sol hace calor y en las sombras es frío por eso siempre digo que es mejor estar en las sombras pero con suéter como las primas bueno cabal está feliz yo soy cabal tupisto bueno entonces granizadas de cuantos? de cuatro de cuatro de cuatro de cuatro el que antes estaba tres bueno entonces aquí aquí si no hay que dudarlo verdad porque aquí siempre están deliciosas las granizadas yo no se como la hacen pero la cosa es que sale delicioso ya le encontraron el toque mágico ya le encontraron los secretos ya le encontraron los secretos bueno todavía están preparando ahí las las granizadas yo recuerdo las camionetas cuando vendían granizadas a Quetzal ah si pero estás hablando hace como 10 años más la Quetzal las camionetas las camionetas ajá que bueno que ahorita ya vendan aquí digamos entre semana también porque aquí vendían solo los domingos ajá pero ahora está bueno porque cualquier día hay calor todos los días hay granizados ahorita ya estamos empezando el verano se vienen los buenos ahí si que se vendrá lo mejor el verano azul se vienen las ventas de granizadas con más fluidez lo que tiene el calor verano es que se va a ir a la playa si fue? quien me quiere invitar a ir a la playa? quien nos va a invitar a ir a la playa? yo no yo con gusto me voy todos están esperando que alguien me invita todos están aquí por una invitación manilla sí manilla y todo lo que lleva no 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 yo más quiero que le echen me hubieras dicho que no le echaron al de la clínica me hubieras dicho que no le echaron al de la clínica le echaron al de la clínica cuando no me echaron manilla le echaron al de la clínica tamarindo y veo como pueden ver ahorita pues nublado no está nublado otra vez un rato nublado un rato soleado así es la vida pero lo importante es que estamos bien de salud estamos vivos bueno entonces ustedes pueden ver ahí mi gente todo el equipo que llevan ahí las patojas para la actuación y pueden ver el canal están bien equipados están bien equipados todo el equipo que llevan todo el equipo y Kali también va a estar tu equipo que llevas Kali para grabar la actuación solo mi suéter llevo ahí bueno entonces por allá fue donde donde compramos esa vez chéveres papitas fritas y licuados también allá enfrente el equipo en cambio como diría Benito yo no soy actor por eso que no llevo nada jajaja yo siempre les digo eso a los compañeros cuando me ponen a actuar yo le digo yo no soy actor jajaja pero es que no me salen ahí las actuaciones si si ah de verdad deberíamos deberíamos hacer un video donde vamos a ver quiénes son los más pilas para actuar ah si pa ya gané yo es cierto pa al primer lugar se lo llevo ahí está el mío bueno bueno entonces yo después voy a preguntar a Zaira si si quiere uno pues venimos a traer ah si Zaira es el tú si si seguramente va a querer que está sabroso verdad como ella sabe va ahí siempre pasa aquí llevando grandeza ajá pero hoy lo vamos a comer aquí para que no se da cuenta que comimos así si no va a pedir jajaja se reza se reza bueno entonces ahora en el grupo está haciendo falta ahí la Kari y la Zaira si Jenner también ah Jenner también va si pero como Jenner ya empezó ahí con su estudio si en verdad se va se va a ausentar va si fue se va a ausentar bastante ajá pero a ver que pasa porque igual como Jenner es un niño responsable en la escuela entonces el plan ya no va a salir mucho en el canal va bueno vamos allí que es lo que colocaron ahí manilla y piña solo manilla con piña ajá bueno es lo más tradicional va de que ha existido por años y aquí también van a implementar más de otras frutas pero como ahorita estamos en un día de semana estamos en... que día estamos hoy? martes martes así que hoy es día martes no te cases ni te embarques ni de gente de guates te apartes así que siga viendo los dineros marvin tiene una colección de machete ahí yo tengo una colección estoy vendiendo machete a ver que me pongo hoy todos como mechitos ahí que hacen colección de machete yo no quiero ni un poco de esos o sea es mi te voy a ayudar puramente el marvin tiene un machete tuyo y yo en de los y yo entiendo que esta ahí es el marvin bueno entonces nos estamos aquí en el centro de cruznar aquí estamos en esta venta de de granizada así así que ahí pueden ver ustedes que ahí están arrinconaditos ahí los compañeros y allá pueden ver que esa carretera va para el centro de San Martín y Gotepeque y aquí el que va para la estancia de la Virgen y también para Paco así que por acá disfrutamos las deliciosas granizadas con el fin de semana si lleva coco, fresa, viña, plátano, uva un montón de putas si pero ahorita estamos entre semana pero siempre esta esta delicioso bueno además de esto también venden verduras salen un calmo salen un calmo salen un calmo ahí también hay verduras van para acá salen un calmo así delicioso ahí está el poblato bueno entonces el día de hoy sí lastimosamente no les vamos a invitar a las primas porque ellos ya compraron ya se los invitamos nosotros se los adelantaron teniendo un calmo de la noche ¿Con cereal entero? Cereal entero sí entero bueno también hay licua con cereal y ese va y no hay no hay cereal con leche bueno entonces como ves que las primas ya terminan de la misa entonces mejor nos vamos bueno así que saluditos a todos mi gente a los que nunca se pierden nuestros vídeos saludos a todos ya que cada día están viendo nuestros vídeos y eso nos motiva a nosotros a seguir adelante más para subir estos vídeos muy humildes pero únicos porque ya saben ustedes que aquí puros vídeos sencillos pero no lo va a ver en ninguna otra parte así que gracias por ver nuestro vídeo y nos vemos hasta la próxima